Música Capturan a octogenario acusado por tráfico internacional. Citan a empleados del Colegio Liceo Javier por muerte de menor. Encuentran cadáveres de vapuleados en la capital, Imisco. Obama alerta sobre amenaza nuclear. Buenas noches, usted se informa a través de Prensa Libre Hoy en este viernes 1 de abril. Le saluda Luis Velásquez en el cierre de una semana más. De inmediato le informo que autoridades capturaron a un hombre de 82 años identificado como Roberto Andrés Myers Asturias, acusado por tráfico internacional. La detención se registró en el kilómetro 14.5 de la carretera El Salvador, jurisdicción de Santa Catarina Pinula. A Myers se le señala de la importación ilícita de 80 toneladas de fenilacetato de procedencia china y que puede ser utilizado en la fabricación de drogas. Luego de la detención, este hombre presentó problemas de salud, por lo que fue trasladado a un centro asistencial. Y siempre en notas de justicia, cinco personas fueron capturadas, acusadas de extorsiones. Entre los detenidos figura un salvadoreño. Investigadores del Departamento de Delitos contra la Vida de la Subdirección General de Investigación Criminal llevaron a cabo 18 allanamientos en coordinación con fiscales del Ministerio Público en las colonias brisas de San Pedro Ayampuc, San Pedro Ayampuc, con el objetivo de capturar a presuntos integrantes de la estructura criminal denominada YOSI, sindicados de los delitos de asesinato, asociaciones ilícitas y extorsión. Por estos delitos fueron capturados cuatro presuntos pandilleros, entre ellos Joseph Estuardo Pérez Arriaza, alias El YOSI, de 25 años y un menor de edad que fue remitido al juzgado correspondiente. Las capturas se realizaron en seguimiento a la muerte de Andrea Michelle Cúmez Hernández, de 18 años, el 11 de abril del 2015, en brisas de San Pedro Ayampuc. El hecho se deriva de un ajuste de cuentas porque Cúmez Hernández supuestamente no entregaba el dinero exacto que ella cobraba por extorsiones y ya había sido sorprendida por integrantes del barrio 18. Con información de Bayron Vázquez, reporto para Prensa Libreo y Juan Carlos Rivera. Investigadores ofrecieron detalles sobre el caso de la muerte de un joven estudiante del colegio Liceo Javier. Cuatro empleados del Liceo Javier fueron citados este viernes por fiscales del Ministerio Público como parte de la investigación que busca esclarecer la muerte de un estudiante en la piscina del establecimiento educativo. Antes de ingresar, uno de ellos confirmó que hay cámaras en el colegio sin dar mayores detalles. Agregó que no pueden dar información. Fermín Ventura, de la Fiscalía de Delitos contra la Vida de Villanueva, dijo que no estaba autorizado para dar detalles del caso. Mientras, la secretaria general del MP, Mayra Vélez, manifestó que ya hay avances en la investigación, incluso que un médico los apoya con la evaluación del cuerpo de la víctima. Con información de Glenda Sánchez e imágenes de Erick Ávila, reportó para Prensa Libre Hoy, Luis Velásquez. Dos personas fueron vapuleadas en distintos hechos en el departamento de Guatemala. La madrugada de este viernes, cuerpos de socorro informaron del hallazgo de dos cuerpos. El primero, identificado como Pablo José Salvador Yoc, de 18 años, quien fue localizado en la 46 calle y 29 avenida de la zona 12, Colonia Eureka. La víctima habría sido vapuleada y mortalmente golpeada con un bloc. El otro cuerpo fue localizado durante la madrugada de este viernes por bomberos municipales, en la 34 calle y segunda avenida, Colonia La Comunidad, zona 10 de Misco. El cuerpo que no fue identificado tenía varios golpes y alrededor de este habían varias piedras de distintos tamaños, lo que supone que habría sido vapuleado. Con información de Bayron Vásquez, reportó para Prensa Libre Hoy, Juan Carlos Rivera. En el plano departamental, el sector empresarial de Quetzaltenango pidió más seguridad al gobierno debido al repunte de saqueos y asaltos a comercios. Quetzaltenango Empresarios aglutinados en la Cámara de Comercio filial Quetzaltenango exigieron públicamente a las autoridades de gobierno que se mejore los planes de seguridad en ese departamento debido al repunte de saqueos y robos en comercios. Durante los primeros tres meses de este año se registran 27 robos. La petición la efectuaron empresarios quienes pidieron acciones concretas, ya que el problema les ha causado pérdidas de más de dos millones de quetzales. Huehuetenango Los 15 salvadoreños heridos en el accidente de tránsito ocurrido el martes último en San Mateo Ixtatán, Huehuetenango, serán repatriados a su país en los próximos días. Los trámites para que los extranjeros retornen los efectúa el cónsul de El Salvador, Hugo Nelson Rodríguez. Con información de Corresponsales, reporta para Prensa Libre Hoy, Fernando Maxul. Finalmente, en las notas del mundo, Barack Obama alertó sobre la amenaza de un ataque nuclear. Estados Unidos El presidente estadounidense Barack Obama alertó este viernes sobre la amenaza de un ataque nuclear por los lunáticos yihadistas del grupo Estado Islámico, a pesar de los esfuerzos internacionales para evitarlo. Durante una cumbre sobre seguridad nuclear en Washington, Obama, que abandonará la Casa Blanca en enero próximo, pidió cooperación a la comunidad internacional para evitar que los terroristas obtengan material atómico o ataque en instalaciones nucleares. México El ambientalista mexicano Gustavo Castro, único testigo del asesinato de la líder indígena hondureña Berta Cáceres, llegó este viernes a Ciudad de México. Después del levantamiento de la restricción para salir de Honduras, informaron fuentes oficiales. La Secretaría de Relaciones Exteriores indicó en un comunicado que el ambientalista viajó acompañado por su hermano Oscar Castro y el cónsul de México en Honduras, y a su llegada fue recibido por un funcionario de protección de Cancillería. Perú La esposa del presidente peruano Ollanta Humala, Nadine Heredia, declaró ayer, luego de responder a una comisión investigadora del Congreso, que las reuniones que ambos sostuvieron con empresarios durante la campaña electoral no significaron haber recibido sobornos para favorecer algún proyecto. Después de responder durante dos horas a la comisión que investiga las supuestas implicaciones de gobernantes peruanos en el caso Lavallato, el mayor escándalo de corrupción en Brasil, la primera dama reiteró que acompañó a Humala las reuniones con empresarios de diversas nacionalidades, incluidos brasileños, en la campaña electoral previa a su asunción al poder en julio del 2011. Reportó para Prensa Libre Hoy, Sandra Escobar. Así despedimos esta emisión, que pasen muy feliz noche, hasta la próxima. ¡Gracias!